Se jugó muy bien, bueno, la felicidad de los chicos, un saludo para ellos porque hicieron un buen partido. La verdad que estamos en esta etapa, ya que con mis salidas y estamos preparativos, todas esas cosas y seguir entrenando bien. Eduardo, se ve que estás entrenando mucho el saque, ¿no? Realmente casi todo perfecto. Y la verdad que sí, con el profe Iván, bueno, vamos laburando bien y acabamos metiéndole a poco a pesar de la edad y le cuestionan el trabajo y todas esas cosas. La impresión por el marcador, digo, 3 a 0, que lo manejaron a voluntad, ¿no? La verdad que sí, te vuelvo a repetir, creo que se jugó bien. Al margen que ellos no estaban con sus esfuerzos respectivos, que también trajeron esos esfuerzos, hicieron bien las cosas. Nosotros creo que también nos preocupó por nosotros, porque nosotros venimos, hicimos bien las cosas, entonces acá trae eso el fruto de lo que venimos entrenando día a día. Yo creo que la experiencia de todos estos años que vengo jugando de liga, más todos los años que, bueno, uno entrenó, yo creo que dan sus frutos. Hoy en día, gracias a Dios, yo juego con la cabeza muy tranquila, juego, como vos lo decís, por ahí con los movimientos ya muy naturales, digamos. ¿Y por qué todo este festejo? ¿Qué pasó? ¿Era algo especial o por qué es el clásico, digamos? Sí, ¿por qué es el clásico? Porque quizás quedamos con la última final, la perdimos nosotros y... Era una rebancha. Sí, era una rebancha, una rebancha, porque eso nos levantó a nosotros, gracias a Dios, porque estábamos, digamos, como en una zona muy de confort que venimos ganándose casi tres años. Y entonces nos hizo bien perder este partido para nosotros, que doblar los esfuerzos, entrenar y volver con todo para lo que viene. Ahí está relacionado a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué le falta al equipo? No, no, el equipo gracias a Dios está bastante bien, así que yo creo que con mucho esfuerzo que vengan, nomás, tiene un plantel muy largo y muy bueno. ¿Se puede dar este año? Dios quiera que sea. ¿Usted me fue? Sí, sí. O sea, siempre hay que ir paso a paso, como siempre lo digo. Pero yo creo que venimos la UNO hace muchos años y creo que este puede llegar a ser el año. Gracias.